¡Feliz año 2023! Bueno, ya por fin estamos en un nuevo año. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Recuerdo que hace un año, sí, empezando el 2022, comencé a hacer videos aquí en YouTube y éramos cero, cero suscriptores y ahora ya casi voy a llegar a los 500 suscriptores. ¡Qué feliz estoy! Y así como en TikTok, que una vez comencé desde cero y ahora son más de 100.000 suscriptores, sé que aquí en YouTube Dios va a hacer grandes cosas. Sé que aquí en YouTube Dios va a hablarle a través de mí a muchos jóvenes que esto va a crecer, que esto va a ser grandísimo. Porque créanme que yo amo hacer esto, que yo esto, yo lo hago con amor, con pasión. Porque me gusta servirle a Dios. Y tú joven que me escuchas, es hermoso darle la oportunidad a Dios en tu vida. Es lo mejor que tú puedes hacer. Créeme que estar con Dios es una paz, una felicidad, un amor por siempre. Que no te la puede dar nada, ni el dinero, ni la plata, ni tu novio, ni novia, nadie. No hay absolutamente nadie, solamente Dios, puedan llenar todo vacío. Y en este 2023 tenemos nuevas metas, nuevos proyectos. Así que si tú tienes planes, proyectos, yo te motivo a que luches por eso, que no te rindas. Entonces, obviamente, siempre van a haber muchos no, 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 no en el camino. Pero de eso es, pero que eso no sea motivo para que te rindas, sino que para que te levantes y luches por aquello a lo cual te estás proponiendo. Si quieres ser mejor persona, pues intenta hacerlo. Si quieres bajar de peso, pues haz ejercicio. Si quieres mejorar tu relación con Dios, pues hazlo, lee la Biblia, escudriña la palabra. Si quieres aprender otro idioma, inténtalo, algún instrumento, pero inténtalo. No te quedes estancado, no te quedes en el no, 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 no puedo, sí puedes. Así sea que te ataque la pereza, la flojera, inconvenientes, lucha por tus sueños, lucha por tus metas, lucha por... Por eso es lo que tú siempre has querido hacer, hazlo. Pero nunca es demasiado tarde. Hoy yo te digo que este 2023 es el año en que vas a hacer cambios en tu vida. Este 2023 es el año en que tú vas a cumplir tus metas, vas a cumplir tus propósitos y vas a cumplir todo aquello que alguna vez has querido tener. Así que por favor, esfuérzate, sé valiente, Dios está contigo. Obviamente tienes que crecer en el ámbito espiritual y también en lo secular. Hay que haber un equilibrio. Pero obviamente más importante es tu relación con Dios, tu búsqueda con Dios. Siempre tener a Dios en primer lugar en tu vida y lo demás será añadido. Amén. Entonces, esfuérzate, mi querido joven, sigue adelante. Cumple tus metas en este 2023. Si no la pudiste cumplir en el 2022, pues este es tu año. 2023, el año de tu victoria. Dios te bendiga en gran manera. Gracias por haberme escuchado. No olvides darle like a este video. Suscribirte si eres nuevo. Recuerda que Dios te ama, que tú no estás solo. Y te mando muchas, pero muchas, pero muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.